Y ahora en Estudio 99 tenemos una nota muy interesante porque nos está acompañando, como ustedes ven, Hugo Pérez Santangelo solamente digo el nombre y voy a dejar que él nos explique qué es, qué formación tiene, qué preparación tiene y también vamos a ahondar después qué es lo que hace aquí en el programa qué es lo que nos ha venido a contar Hugo, bienvenido a Villascazú y aquí a nuestro programa y contanos quién sos y cuál es tu preparación Bueno, gracias Germán, muy agradecido de estar acá sobre todo con la gente de Córdoba que es un polo cultural importante Lo primero que se te nota es el acento, ¿de dónde venís? Buenos Aires De Buenos Aires, bien Sí, soy bien porteño, nacido en Buenos Aires pero criado en varias provincias así que tengo como una visión y con Córdoba guardo un particular afecto porque hice mi servicio militar acá como paracaidista en la carrera y bueno, hice un montón de amigos en aquel entonces y hasta el día de hoy que bueno, los sigo visitando, sigo estando y bueno, de alguna manera llegué acá como una especie de casualidad podría decir entre otras cosas, escribo narrativa y hace, no recuerdo si dos o tres años envié un concurso en Hernando convocado por el Círculo Hernandense de Escritores donde, bueno, conocí a José Luis L., a Gaby Celia toda la gente que movía Todos los que están en ese movimiento Claro, toda la movida cultural de Hernando y la zona y bueno, resultó que vine a recibir mi premio y cuando los conocí fue como que hubo una Una conexión Una especie de entendimiento sin palabras de algunas ideas que teníamos de una percepción de lo que era tratar de romper un poco los límites de la realidad aparente en la que vivimos precisamente en la narrativa uno le permite entrar en mundos distintos mundos uno toma la narrativa como una arcilla con la cual construye cosas Bueno, y así fue como llegué a Hernando razón por la cual hoy estoy acá O sea, llegaste a Hernando como un escritor Yo lo voy a ir simplificando Sí, sí, sí Llegué a Hernando a buscar mi premio Llegaste a Hernando como un escritor que viene a buscar su premio en alguno de los eventos de concurso que hacen Exactamente, uno de los concursos nacionales que había organizado el círculo hermandense Y bueno, y ahí conociendo a la gente de cultura como que empezamos a trabar una amistad nos empezamos a digamos a dar esta cosa que se da en la amistad uno se entiende con determinadas personas y comienza a mantener una relación Y bueno, charlamos sobre la cultura los eventos culturales, estas preocupaciones por alguna razón absolutamente insólita, aún para mí que habitualmente concurso son dos o tres concursos al año porque bueno, es como una especie de ejercicio que me gusta hacer Al siguiente año vuelvo a ganar en la convocatoria de Hernando con lo cual, bueno, es muy raro recibir premios Digamos que a la gente de Hernando le gusta cómo escribís Sí, parece que los jurados que eligen tienen alguna afinidad con las ideas bueno, y la lógica de mi escritura que de alguna manera como todo trasluce la lógica de lo que fue mi trabajo de investigación donde ahora los voy a orientar un poco mejor Bien Pero bueno, llegué acá y a la zona por esta razón Al llegar a este segundo año y recibir este segundo premio hablando con Gaby se producía un foro nacional y fue interesante porque bueno vi que ella trabajaba mucho mucho esfuerzo personal Gaby es una de las responsables de las organizadoras de esto Gabriela Sely Claro Gabriela Sely que es una gestora cultural para mi gusto de primera línea digamos es un lujo para la zona y para el país pero bueno lamentablemente hoy en día la gestión cultural es algo que es muy difícil de definir que de hecho parece que hay una línea bastante borrosa entre lo cultural y lo social entonces determinadas cuestiones sociales se confunden con cuestiones culturales pero bueno ella sabe gestionar la cuestión cultural y en ese contexto en mi impresión que fue la impresión que yo me llevé de conversar de estar le traje un trabajo que yo había preparado para un grupo de terapeutas en Buenos Aires que cuya pregunta de terapeuta le voy marcando palabritas que después tienen que ver con el cuadro que queremos armar exactamente la pregunta que se hacía a este grupo era si la tecnología de alguna manera interfería en el proceso terapéutico una pregunta muy abstracta y muy difícil sobre esa pregunta vos hiciste un trabajo para terapeutas y la gente de Hernando toma contacto con ese trabajo exactamente bueno ahora permíteme que hagamos un paréntesis aquí en la historia y acláranos quién sos vos qué formación tenés para hablar de estos temas más allá de que como hobby entiendo y escribís perfecto quién es Hugo Pérez Santangelo bueno es un chico curioso fundamentalmente como todo chico que a los 6 años le dan un juguete y lo desarma con el transcurso del tiempo era inevitable que cayera en la investigación científica de formación tengo formación como licenciado en sistema de información con especialidad en inteligencia artificial que es una especialidad que nuestro país se dejó de dictar a fines de los años 80 y que fundamentalmente lo que buscaba esa formación era formar gente que tuviera una mezcla de ciencias exactas y psicología y antropología de esta manera nosotros nuestra tarea era para decirlo en forma sencilla construir el cerebro de los robots es decir el ser humano se comporta de una manera determinada y el entusiasmo que había en los años 80 era el de darle a las máquinas cierta vida entre comillas que se comporten como un ser humano pero claro para programar una máquina para que se comporte como un ser humano uno debe entender cómo se comporta el ser humano y cuáles son las reglas que manejan ese comportamiento a ver entonces para ir traduciéndolo o para intentar simplificar a lo mejor no te gustan las definiciones pero es solo con el ánimo de simplificar adelante serías como una persona con formación en computación llamémosle así y que ha explorado la parte filosófica quizás por decirlo de alguna manera de cómo harían las computadoras para pensar es más es más simple como yo tengo formación como psicoterapeuta con lo cual conozco la problemática de la psiquis humana en el consultorio en la clínica o sea entiendo cómo funciona el ser humano en ese aspecto y por el otro lado tengo una formación más que en computación yo en realidad de computación realmente sé poco pero de lo que sé es de modelos informáticos de cómo se construyen digamos cuando uno ve un aparato funcionando ese aparato tiene una memoria que contiene una serie de reglas habitualmente y estas reglas son ejecutadas a medida que ese aparato interactúa con su medio por ejemplo una regla es si yo tengo sed entonces tomo un líquido y esto se traduce en un lenguaje de programación y de esta manera uno se le da a la máquina un comportamiento que parece ser humano pero que en realidad no lo es es en realidad un recorte porque el ser humano es un tremendo iceberg uno ve un pedacito así chiquito y por debajo es gigantesco y bueno en esta especialidad mía me convocan para trabajar en el instituto de neurociencias del CONICET en un proyecto que su lema quizás su lema defina más claramente el proyecto que la cosa técnica era crear una extensión del cerebro para estudiar el cerebro mismo en ese entonces principio de los años 90 a la gente del instituto de neurociencias en particular al doctor Jorge Afani que era el director en ese momento y que es quien me convoca a trabajar él tenía la idea de que todas estas tecnologías podrían de alguna manera modelar el comportamiento del cerebro para que determinados estudios que se hacían de manera invasiva pudieran deducirse del comportamiento de ese cerebro que había sido de alguna manera entre comillas calcado de un cerebro humano y esa fue mi tesis cómo llevar el comportamiento de un cerebro humano y de una psique humana a una máquina lo más fielmente posible en su momento ese trabajo fue para crear un entorno virtual para que los psiquiatras pudieran trabajar sobre el cerebro sin invadirlo de hecho desde un punto de vista bueno no es muy técnico pero creo que se entiende bastante bien el cerebro funciona con dos sistemas de información abstractos uno es eléctrico que es lo que habitualmente llamamos redes neuronales y que los impulsos eléctricos que van y vienen que es lo que habitualmente aprendemos en la escuela a saber que el cerebro trabaja a través de impulsos eléctricos que son regulados por el sistema nervioso pero no es esa toda la digamos no es toda la maquinaria entre comillas que el cerebro despliega el cerebro a su vez tiene un conjunto de neurotransmisores que son químicos esos químicos son sistemas de información que operan a una velocidad mucho más lenta que es la que opera la chispa del sistema eléctrico pero a la vez se interrelacionan entre ellos o sea la actividad neuronal eléctrica modula lo que es la actividad neuroquímica y la actividad neuroquímica a su vez regula la actividad eléctrica voy a poner un ejemplo sencillito si se puede así cortito la pregunta que nos hacíamos siempre para entender este tema era ¿por qué mata el curare? el famoso curare de los indios que disparan dardos y la gente porque el curare digamos los neurotransmisores son como digamos moléculas grandes y esas moléculas tienen un formato un formato tridimensional y es como si nosotros tuviéramos enchufes como los enchufes que existen en los sistemas de alimentación eléctrica que hay algunos tienen una pata gorda una pata fina dos patas en B dos patas planas en paralelo o tres patas gordas es decir hay una relación entre el toma y el enchufe que es totalmente espacial eso se llama estereométrico o sea que tienen una forma que uno encaja con el otro el curare tiene la particularidad de ser una molécula el curare es este veneno este veneno claro la molécula de curare tiene la particularidad de encajar en las zonas del cerebro donde encajan los neurotransmisores que regulan la respiración y entonces es como si de repente nuestra respiración se produce porque esos neurotransmisores van desde el impulso eléctrico primario del cerebro hacia lo motriz los troncos motrices y estos neurotransmisores facilitan esa carga y son los que regulan nuestra movilidad y demás es decir como si nosotros operábamos regulando el voltaje el curare lo que hace es ser un aislador entonces como tiene la misma forma el cerebro inmediatamente la asume como una célula de transmisión y al encajar esa molécula y ser aislante no transmitir la chipa lo que produce es que las contracciones del diafragma necesarias para respirar no se produzcan dejaba de funcionar todo ese sistema exactamente es el mismo fenómeno por el cual digamos los psicotrópicos afectan la mente porque su estructura molecular tiene un formato que es idéntico a un neurotransmisor entonces hay psicotrópicos que son idénticos a la endorfina que es un neurotransmisor que activa los centros de placer o sea hay que pensar en el cerebro como un tablero donde estos neurotransmisores químicos enlazan sistemas eléctricos bueno y ese era el trabajo que nosotros tratábamos de modelar en sistemas informáticos entonces permíteme que vamos recuperando la historia Hugo es un escritor aficionado pero por otra parte es un científico que estudiaba el cerebro humano para intentar comprender como es que tiene la inteligencia y de alguna manera aplicarla a las máquinas a las computadoras exactamente toma contacto con la gente de Hernando se enteran de este trabajo que estabas haciendo para un grupo de terapeutas y que paso cuando toman contacto con ese trabajo le doy el borrador de trabajo a Gabriela Selly y ella lo lee y me dice esto como están trabajando en el proyecto de semillas de juventud que involucra digamos a los jóvenes escritores y es todo un movimiento que viene desde Colombia desde el nivel nacional internacional me dice esto es para los jóvenes y bueno a mí me resultó un tanto extraño pensar en los jóvenes porque bueno toda mi carrera fui profesor de facultad trabajé en terciarios también pero nunca trabajé en secundarios o primarios y además siempre estuve rodeado de cuasi profesionales o sea alumnos que ya estaban por recibir o profesionales con los cuales bueno manteníamos otro nivel de relación en base a nuestro propio conocimiento de cada especialidad y de pronto me fui encontrando con con que no entendía muy bien cómo era esto de los jóvenes entonces un Lucas Ramos que es un profesor de despeñaderos del colegio Pío XII si mal no me equivoco vio también el material la instancia de Gabriela y bueno él dijo esto es interesante me gustaría que se los pongas a los alumnos ¿por qué? ¿cuál sería? exactamente ¿qué es lo que sería lo que se les pone? ¿por qué a él le interesó? porque en realidad cuando me piden hasta acá nosotros habíamos llegado a toda esta visión en la cual yo trabajé modelando el comportamiento humano para meterlo en una máquina y cuando me piden este trabajo de ver si la tecnología afectaba el proceso terapéutico yo tuve que hacer el camino inverso tuve que ver cómo la tecnología afectaba más completamente al humano antes lo único que me interesaba era recortar una parte del ser humano para ponerla en la máquina y que cumpliera con esa función pero ahora lo que se me planteaba era mucho más vasto se me planteaba que diera vuelta la ecuación y en lugar de mirar a la máquina mirar al hombre y como tengo también una gran formación humanística dije bueno vamos a aplicar estos conocimientos en dar vuelta a la ecuación a ver repetimos de nuevo la pregunta desde el otro punto de vista ahora desde el otro punto de vista sería cuánto de máquina tiene el hombre porque lo que el hombre tiene de máquina es programable y es manipulable y no es humano porque la máquina no es humana así de simple te hago esta pregunta y después seguimos conversando por favor llegaste a algún resultado con eso alguna conclusión bueno es Hugo Pérez Santangelo lo estoy diciendo bien científico que investiga todas estas cosas y nos va a seguir hablando después de una pequeña pausa comercial aquí por Teleimagen Privada ya regresa seguimos aquí por la pantalla de Teleimagen Privada nos está acompañando Hugo Pérez Santangelo es un científico estudia la mente humana la inteligencia artificial ha hecho un trabajo muy interesante sobre estos temas y bueno lo está difundiendo y nos está contando de qué se trata nos estaba contando que a partir de tu trabajo se te presentó la posibilidad de estudiarlo al revés al problema que venías tratando habitualmente tomemos brevemente eso y continuemos con la historia a ver el primer la primera investigación digamos muy profunda en la que tuve que trabajar en el instituto fue esto de extender el cerebro sobre una máquina para poder estudiar el cerebro entonces la vuelta de hoja era si nosotros estamos estudiando al hombre y estudiamos cuáles son las facetas que el hombre tiene de programables para poder llevarlas a una máquina cuya definición de base es que es programable entonces ahora lo que se me planteaba es que hiciera el camino inverso que descubriera cuánto de máquina tiene el hombre y cuál era el efecto que tenía la tecnología sobre la psiqui humana y yo cuando me refiero a la psiqui bueno en la psicología hay muchísimas ramas hay mucha confusión en los términos hay muchas peleas entre las escuelas cosas que realmente son lamentables vista del punto de vista del conocimiento pero bueno es lo que existe por eso yo quiero hacer simplemente la aclaración de que cuando yo me refiero a la psiqui humana me estoy refiriendo a lo que se conoce como complejo psicosomático es decir lo que uno piensa lo que uno siente y cómo el cuerpo reacciona ante esto es decir todo el mecanismo completo hasta que el hombre genere un comportamiento que termina en una acción porque el comportamiento siempre termina en una acción aunque esa acción sea emitir una palabra lo cual es un movimiento tiene que moverse los músculos para hablar entonces el problema que se me planteaba era ver qué pasaba con la tecnología en tanto en cuanto pareciera ser al decir de los terapeutas que trabajaban en psicosomatismo en Buenos Aires en ese momento estarían produciendo alguna forma de resistencia adicional al trabajo terapéutico es decir la resistencia en la psicoterapia se sabe que es la incapacidad de generar el movimiento es decir cuando a mí me afecta algo y no lo puedo decir primero hay un bloqueo de los músculos que manejan las cuerdas vocales con lo cual me impide la afonación independientemente de que pueda construir una idea con eso o no o sea hay una razón muchísimo más de base esto lo estudió un psiquiatra muy conocido que fue Wilhelm Reich en los años 50 y después lo siguió Alexander Lowen que falleció hace un par de años atrás norteamericano y bueno yo estudié en las escuelas lowenianas entonces como que esa visión me permitía abordar el problema de cómo se producen los bloqueos psíquicos o psicofísicos mejor dicho en la psicoterapia se dice que lo que no se puede manifestar se actúa entonces a mí todos estos elementos me servían porque yo los tomé tomé todos los elementos que tenía de inteligencia artificial tomé toda mi experiencia docente tomé todo lo que había recopilado mis trabajos de investigación y bueno en algún momento también me gané una beca para ir a doctorarme a Chile sobre el mismo problema en realidad estábamos trabajando sobre la idea de crear clones digitales es decir alters egos de las personas que pudieran estar en una máquina como una especie de lo que en aquel momento se denominaba gente y bueno y llegaste a una conclusión nos contabas a partir de todo este trabajo exactamente que ese fue el trabajo con el que vine Hernando a repasarlo un poco con el grupo de escritores y en particular con Gabriela para que me diera un punto de vista de alguien que no estuviera contaminado con la visión profesional porque en general uno piensa que los profesionales somos gente que tiene una visión muy amplia y abierta uno en la medida en que especializa su campo se va volviendo cada vez más estrecho y este es el gran drama de la ciencia actual cada vez nos estamos volviendo más y más más específicos y somos incapaces de ver el panorama y esto fue una oportunidad de ver el panorama y me apoye en alguien que podía ver el panorama al ver el panorama me encantó el trabajo y seguimos adelante ese trabajo en concreto establece una correlación entre la evolución humana y la evolución tecnológica bajo la idea de que habitualmente circula la idea de que el hombre tecnológico o tecnificado es un hombre más evolucionado entonces para sostener una afirmación de ese tipo científicamente hablando uno tiene que tener argumentos entonces lo primero que hay que encarar es la evolución humana y es decir cómo es que el hombre evoluciona y ahí entré a encontrarme con con un fenómeno muy gracioso que era que había una gran discusión en torno pero nadie había llegado a una conclusión era muy difícil encontrar una definición simple y sencilla de lo que significa la evolución humana y bueno en todo mi trabajo finalmente recurriendo a la antropología encontré una definición que que me pareció con muchísimo peso o sea me pareció que era apropiada porque su peso era evidente y y es algo que tiene que ver con los mitos nosotros tenemos la idea de que los mitos son fantasías o leyendas pero hasta el siglo XIX los mitos eran la forma en la que el hombre o por ahí un poco más atrás digamos todo esto empieza en el siglo XIV pero en el siglo XIX con la revolución industrial y el vapor explota ¿no? con la llegada de la electricidad en 1850 y tanto explota todo entonces recopilando y yendo hacia atrás en la historia uno se encuentra con que la visión de la evolución del hombre tenía que ver con un hombre muy conectado con su primero con una con una visión cosmológica es decir un origen un destino y un sentido para la vida y en otro lado había una serie de lineamientos generales para esa evolución y todo esto lo recopila un antropólogo que se llama Joseph Campbell que escribió en el año 48 creo que es la edición la primera edición del libro que se llama El héroe de las mil caras que él recopiló todos los mitos de todas las culturas que hasta ese momento estaban disponibles hasta ahora no hay culturas nuevas o sea que podemos asumir que lo que usó Campbell es útil y él descubrió que había un mito que unía a todas las culturas y que era el famoso viaje del héroe el viaje del héroe nosotros lo vemos por ejemplo plasmado el viaje del héroe es la forma más fácil de escribir una novela o un relato de hecho muchas novelas y relatos Ulises es el viaje del héroe la odisea es el viaje del héroe la película Matrix es el viaje del héroe la guerra de las galaxias la primera es el viaje del héroe el viaje del héroe consiste en que el ser humano en este caso el héroe al cual dice Campbell todos somos ese héroe recibe un desafío a enfrentar una tarea que lo supera este desafío se produce a través de circunstancias que están fuera de su control entonces el héroe se encuentra ante la incertidumbre y tiene que decidir si va a pasar la barrera a lo desconocido a quedarse en el mundo conocido esto desde el análisis del comportamiento humano y desde la visión de la psicología moderna es muy simple voy a quedarme en mis hábitos o voy a atreverme a cambiar mis hábitos o voy a atreverme a prescindir de estos hábitos bien ese es el primer paso que se produce en el héroe lo héroe pasa una serie de peripecias finalmente llega a lo que es una muerte simbólica de lo cual está plagada la literatura de mitos de la humanidad y esa muerte simbólica representa la pérdida de lo anterior y la recuperación de lo nuevo es decir este héroe deja de lado comportamientos anteriores que hasta ese momento le eran útiles por otros nuevos comportamientos que son más completos que incluyen los que ya tenía pero ante los cuales entra una especie de revelación que él desconoce luego el camino continúa y el héroe tiene dos opciones o se queda en ese mundo de su nuevo conocimiento o vuelve con ese conocimiento y lo comparte con sus congéneres y esta es la completitud del viaje del héroe entonces la evolución humana cuando nosotros hablamos de una persona evolucionada no estamos hablando de una persona tecnológica estamos hablando de una persona que es capaz de enfrentar como decía Carl Jung la profunda oscuridad del alma a ver para tu trabajo vos necesitabas tener una definición de evolución pero como puede ser tan arbitraria tomaste los trabajos de este filósofo de este antropólogo que a partir de los mitos de todas las culturas encontró uno común eso no venías contando que es el camino del héroe y ese es el que tomas vos como base para la definición de evolución para poder cotejar después tu trabajo exactamente de hecho bueno también recuperé yo mismo la memoria porque en el 2007 yo escribí un libro El camino de la iguana que fue como el cierre de mi carrera en ese sentido yo decidí en ese momento retirarme de lo académico de hecho bueno estoy acá porque volví pero estaba retirado hasta hace un año y bueno y en ese libro yo plasmé una síntesis del camino del héroe pero lo traje a lo cotidiano y a lo contemporáneo porque generalmente cuando nosotros vemos estas historias o para la persona promedio le resulta difícil entender cómo eso tiene una utilidad en la vida de todos los días cotidiana y actual del siglo XXI del 4 de enero de 2016 y eso tiene una vigencia absoluta al día de hoy a ver te traigo de nuevo a esta trama a este relato que estamos armando con tu investigación tenés la definición de evolución sí y ahora podés tener un elemento para evaluar si la tecnología contribuye a la evolución del hombre o no o qué encontraste exactamente eso es entonces ¿qué pasó? por un lado ya tenía esto fui y lo verifiqué empíricamente y lo chequé en la forma en la que habitualmente se chequean este tipo de investigaciones entonces concluí que no había nada que contradijera a esta visión y por el otro lado en mi propia experiencia personal porque digamos yo me metí en cuanta disciplina evolutiva pude meterme y le puse el cuerpo ¿no? es decir estuve en su momento con el chamanismo antropológico estudié profundamente la tradición judío-cristiana es decir me metía profundamente a entender quiénes somos los seres humanos finalmente esta definición que necesitaba para hacer un trabajo científico y en la cual digamos uno tiene que dejar de lado apreciaciones personales y emociones para dar una visión digamos porque la verdadera ciencia te da una visión nada más no te dice que está bien que está mal o nada es esto esta es la visión de la evolución humana bueno teníamos ya la definición de evolución humana entonces me fui a buscar la evolución tecnológica para después una vez que tuviera las dos las pudiera comparar y pudiera entender desde el punto de vista de la interacción de los mecanismos de una y otra si realmente esta hipótesis que me planteaban era cierta o no era cierta o por ahí nada más que una impresión del momento entonces eso yo lo conocía bien porque yo todo lo que era la cuestión de evolución tecnológica la desarrollé trabajando en la facultad porque de hecho una de las materias que yo dicté muchísimos años era tendencias tecnológicas que era una materia que le daba a los ingenieros una visión sobre cómo la tecnología podía proyectarse a partir de una cierta cantidad de parámetros es decir tenemos que esta tecnología sirve para tal cuestión en determinadas sociedades produce este efecto tiene este residuo y esto es lo que nosotros podemos proyectar a ver si esta tecnología va a seguir adelante o no va a seguir adelante independientemente de las cuestiones comerciales porque muchas veces cuando la tecnología se transforma en un bien productivo ahí entra a jugar otra cuestión yo en esa cuestión no soy competente para hablar de eso pero sí para hablar de cómo son los mecanismos que producen la evolución tecnológica y estos mecanismos de evolución tecnológica se basan en cuatro principios que se dan simultáneamente en cada avance tecnológico esos cuatro principios son la extensión la amputación la recuperación del pasado y la saturación ¿qué quiere decir cada una de estas cosas? que cada nueva tecnología va a incrementar o acelerar la ya existente partiendo de la primera definición de que toda tecnología es una extensión del hombre es decir que cuando nosotros extendemos nuestra fuerza muscular en una grúa este primer principio de extensión adquiere su sentido es decir la grúa es evidentemente más fuerte que un brazo y la otra cuestión que tuvo que ver con la entrada de la electrónica porque hasta ese momento fue el vapor el músculo y el vapor estaban completamente ligados cuando entra la electrónica ahí la cosa se empieza a complicar ¿por qué? porque la electrónica extiende nuestro sistema nervioso central ¿y esto qué quiere decir? quiere decir que ciertas funciones que hasta ese momento las cumplía nuestro sistema nervioso ya las va a cumplir un aparato y hay un principio de la biología que dice que todo aquello que nosotros digamos sacamos afuera o derivamos en otro para que haga el trabajo esos recursos que hasta ese momento utilizábamos se empiezan a atrofiar ¿por qué el hombre de hoy en día tiene que caminar en las grandes ciudades? porque se transporta habitualmente en auto o en medios de transporte público que digamos amputan de alguna manera sus piernas y como las pantorrillas son las contrabombas del corazón es decir el corazón hoy se sabe que no es solamente una bomba sino que el sistema circulatorio requiere de la compresión de las pantorrillas para producir el flujo ascendente entonces por esto que los médicos mandan a caminar a la gente y la tecnología al extender el pie del hombre y facilitarle su transporte como consecuencia le amputa las piernas literalmente sino metafóricamente pero también hay una cuestión literal porque al no utilizar las piernas la contrabomba del corazón empieza a fallar con lo cual nos encontramos hoy que bueno la cuestión de tener problemas cardíacos a edades tempranas es algo completamente correlacionable con el crecimiento de la tecnología de transporte hemos llegado a un punto donde el uso de la tecnología va en contra de la supervivencia del más apto que a lo mejor se presentaba en un entorno salvaje o natural mira claro ahí me gustaría hacer una aclaración porque en general hay una gran confusión en torno al darwinismo y a lo que habitualmente se denomina teoría de la evolución que Darwin jamás planteó una teoría de la evolución esto digamos es una apreciación digamos que no tiene sustento Darwin lo que demostró es que el entorno modifica a los seres vivientes de manera tal que los obliga a adaptarse de manera de sacar el mayor jugo posible al entorno donde les toca habitar y eso no significa evolución eso es simplemente un fenómeno de adaptación por eso cuando se habla de la supervivencia del más fuerte no es un término que jamás Darwin utilizó tampoco ni los neodarwinistas tampoco y por más recalcitrantes que sean en algunos casos realmente lo que sucedió es que se se produjo un choque entre el creacionismo y la visión de Darwin y todo se malinterpretó pero Darwin lo que dice es si uno pone un organismo imagínate que tuvieras una raza de perro sin pelo y lo ponés en una zona fría en muy pocas generaciones va a desarrollar pelo porque lo necesita para calentarse esto es lo que dice Darwin por eso él hablaba de las transformaciones de como estos peces se parecen a estos otros pero varían porque el medio ambiente es distinto entonces hay una relación entre ese medio ambiente y y su transformación y es fácil de ver uno ve que las plantas y los animales están completamente adaptados al entorno en términos que modifican su estructura los seres humanos no hacemos eso lo que modificamos es nuestra psique entonces nuestra psique se modifica para adaptarse a determinadas situaciones pero el problema es que como nosotros tenemos una particularidad que es tener todo un sistema consciente que esto los animales no lo tienen tienen algo que parece ser una conciencia pero no es una conciencia porque nosotros en esa conciencia incluimos ¿la conciencia es propia de los seres humanos? ¿exclusiva? sí, sí, sí en este sentido en que yo te lo digo sí porque la conciencia contiene una visión trascendente de la vida en cambio el animal el no humano digamos el organismo que no es humano no tiene una visión trascendente de la vida es decir un perro no tiene una visión trascendente de la vida responde a una serie de estímulos lo podés educar es decir podés tener la fantasía acerca de un montón te podés comunicar indudablemente pero no tienen la visión trascendente que nosotros tenemos de hecho ellos operan por raza por grupo toda especie se subdivide en razas que es lo mismo que le pasa al humano lo que pasa es que en los últimos años ha habido como una especie de prurito de usar las palabras correctas para decir las cosas correctas y se ha reemplazado eso con una especie de puritanismo que no tiene ningún fundamento es decir por ejemplo en la antropología se eliminó el concepto de raza y eso no es correcto ¿por qué? porque vos tenés una sola especie que es la especie humana pero la especie humana está subdividida en razas yo tuve el privilegio de haber estado en el África y compartido y vivido en los villages africanos y sí somos muy distintos pero a veces somos completamente iguales entonces esta cuestión de ser consciente que tiene que ver con esto tiene que ver con la capacidad de influir en nuestro medio ambiente y en nuestro entorno tanto positiva como negativamente porque muchos dicen bueno sí hay animales que hacen ingeniería como los castores que construyen diques sí claro pero la forma de construir un castor no tiene nada que ver con volar la mitad de la montaña inundar cuatro pueblos y ahora te hago la otra pregunta pero la respondemos después de la pausa si me permitís me decís esto de la conciencia es exclusivo de los seres humanos y la pregunta ahora sería trayendo todo lo que venimos hablando ¿es exclusivo de un sistema biológico como el ser humano o finalmente se puede no sé si ahora o en algún momento apropiar de otro tipo de sistema complejo como una máquina ¿me lo contestás después de la pausa puede ser? ¿cómo no? ya regresamos enseguida seguimos aquí por la pantalla de teleimagen privada nos está acompañando Hugo Pérez Santangelo disculpame lo leo siempre no está perfecto muy mala memoria estamos hablando de temas muy interesantes acerca de lo que es el ser humano la inteligencia artificial todo un trabajo que este científico ha venido realizando para llegar a una conclusión que todavía no la no la hemos mencionado o no la ha mencionado un trabajo que está difundiendo aquí por la zona pero antes de ir a la pausa le hacíamos una pregunta a él que ha estado estudiando todo esto ¿puede tener conciencia ya nos dijo que los animales no? los seres humanos sí, los animales no ¿puede tener conciencia algo que no sea un ser humano por ejemplo una máquina una computadora un sistema electrónico algún sistema complejo por inventarse en algún momento? indiscutidamente no digamos eso es imposible de hecho hubo una corriente muy fuerte sobre fines de los años 80 donde se estudiaba la posibilidad de darle cierto grado de emocionalidad a la máquina que la emocionalidad es algo completamente propio del humano o sea los animales no sienten envidia no sienten alegría ellos reaccionan ante determinadas situaciones del entorno que bueno hay gente muy como diría que por ahí tiene mucha afinidad con los animales que lo interpreta eso como alegría pero si nosotros vamos a mirar la cuestión objetivamente ellos son afectados por algún clima emocional pero ese clima emocional es producido básicamente por el ser humano porque la batalla que el hombre tiene la tiene en el alma y esto es un problema que tiene que ver con la visión científica porque hemos vivido durante gran parte de nuestra historia de recopilación de datos en la esperanza de construir la ciencia en donde mirábamos a un hombre que tenía cuerpo y alma entonces el cuerpo era aquello con lo cual nos movemos todos los días y el alma es como algo muy trascendente en realidad esa es una definición que no tiene sustento el hombre si uno lo quiere ver en perspectiva y en esa división para poder llegar a esta otra conclusión tiene su cuerpo que es el asiento psicosomático esto que tenemos el cuerpo como decía Alexander Lowen cuando hablaba de la realidad decía la realidad es la realidad del cuerpo es la realidad en donde el cuerpo existe y es consciente de su existencia luego tenemos el alma que es el lugar donde tenemos todas las luchas internas donde el bien y el mal o lo que nosotros creemos que está bien y lo que está mal nos peleamos y esto es interesante porque por más que lo nieguen yo lo que fui descubriendo con los años en mi investigación es que por más que alguien diga no sé o no todos sabemos lo que está bien y lo que está mal lo tenemos claramente en lo profundo de nuestra conciencia y eso se asienta en el alma y finalmente tenemos un espíritu que es la parte del hombre que es trascendente pero ese espíritu no es afectado por las emociones ni es afectado por la corporalidad sin embargo estos tres elementos interactúan entre sí el ser humano no es una entidad binaria cuerpo y alma es una entidad ternaria y este es el gran truco para poder comprender toda esta cuestión y para cerrarlo y poder entenderlo voy a plantear una metáfora que es nada más que un modelito imaginemos una isla y sobre la isla una casa y esta isla está rodeada por un océano cuando nosotros hablamos de lo consciente porque el otro tema que tenemos es vos hasta ahora me hablaste de la conciencia como el hecho de saber que uno es y la visionación es una cuestión trascendente de nuestra propia existencia esto es lo que al menos yo entiendo y bueno de alguna manera es parte de lo que el bagaje científico soporta que es decir esto es la conciencia ahora diríamos que la conciencia parece un poco raro pero diríamos que la conciencia y lo consciente no es lo mismo aunque se usan palabras muy parecidas y que es lo consciente lo consciente es todo aquello de lo cual nosotros nos damos cuenta por ejemplo yo me doy cuenta que estoy en un cuarto me doy cuenta que bueno ahí tenemos una cámara que vos estás hablando conmigo que hace calor o hace frío de eso soy consciente pero hay toda una serie de procesos que están sucediendo nosotros en este momento aún en los que están viendo que son completamente inconscientes y que no emergen a la conciencia si no es a través de su comportamiento y como yo te contaba antes que bueno mi especialidad consistía en estudiar el comportamiento de alguna manera yo me empecé a encontrar con algo que no podía poner en su lugar entonces esta metáfora de la isla el océano y la casita me sirvió mucho para eso ¿por qué? porque la isla representaría lo consciente cuando nosotros hablamos de ser consciente la casita sobre la isla representa lo racional porque uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que se confunde lo consciente con lo racional y no es así lo racional es un subproducto de lo consciente y esto es fácil de demostrar y fácil de ver hay cosas que nosotros sabemos interiormente pero que no tienen explicación y no las podemos explicar pero como eso nos irrita enormemente prescindimos debemos de decirla o la imponemos emocionalmente en realidad lo que está sucediendo es que se está dando un proceso a nivel consciente que no tiene equivalente racional ¿por qué? porque la racionalidad y por eso usé la metáfora de una casita es completamente artificial nuestra razón es una construcción que antropológicamente es lo más nuevo que tiene el hombre y de hecho esto se ha desarrollado sobre fines del siglo XVIII y el siglo XIX y bueno exacerbado enormemente durante el siglo XX entonces la racionalidad es lo que el ser humano tiene de máquina porque la racionalidad opera en base a reglas fijas e inmutables que el ser humano acepta y ejecuta sin cuestionar y por el otro lado está el océano el océano representa lo inconsciente el proceso de evolución humano conforme lo plantea Campbell como contábamos hace un rato significa traer más contenidos del inconsciente al consciente es decir hacer más grande esa isla no más grande la casa ¿por qué razón? porque si uno hace más grande la casa no puede amortiguar el desborde del mar sobre la isla porque es lógico pensar si yo pongo mi casa hasta el borde y viene un maremoto me vuela la casa en cambio la isla en sí misma como entidad orgánica y autónoma puede resistir esos embates y esto es así ese es el hombre que es consciente y que no se preocupa por dar explicaciones y que no tiene que ver esto con la emocionalidad ojo lo que estoy hablando es de vivir dentro de una conciencia donde uno tiene un conocimiento interior profundo que uno comprende lo que está sucediendo y sabe que no puede explicarlo y la única manera que tiene de explicarse el hombre que es consciente es a través de sus actos por ejemplo si tuviera que tomar un personaje de la historia completamente consciente te hablaría de Gandhi Gandhi prescindió hasta de su propio cuerpo pero él mantuvo esa conciencia en acción él no arengaba él hacía él ponía su cuerpo en movimiento y ponía su ejemplo en movimiento y esto es lo que es lo consciente que no necesariamente involucra la conciencia la conciencia siempre está flotando pero lo consciente es una parte nuestra muy privilegiada y muy importante que es la que va siendo erosionada por la tecnología ¿por qué razón? porque la tecnología nos obliga a nosotros a respetar ciertas reglas entonces aquí ya nos estás hablando de la conclusión que obtuviste de tu trabajo ¿no? porque si le recordamos al público tu trabajo era ver qué pasaba con la tecnología en relación con el hombre si le permitía una evolución o si por el contrario lo hacía involucionar o no sé o estancar si valen los términos exactamente la tecnología es un agente de separación entre la cultura y la sociedad para entenderlo vastamente no me voy a meter en detalles pero voy a usar ese punto de partida es muy simple de entender esto si me pongo un calzado y piso el pasto estoy separado del pasto o sea mi cuerpo el cual alimenta lo consciente y mi conciencia aparece cuando lo consciente suma esas percepciones en el interior que es más que un proceso mental hoy en día se habla de efectos de campo no es algo que esté focalizado en un órgano es algo que es una parte integral del hombre que es bastante indescriptible pero que es fácil de poder verlo bajo determinadas circunstancias la tecnología siempre es un agente de separación y todo agente de separación lo que produce es un alejamiento de la percepción es decir si yo me pongo una zapatilla y piso el pasto mi percepción de lo que es el pasto se ve anulada por la zapatilla si todo mi entorno es un entorno tecnológico entonces yo me empiezo a volver dependiente de las percepciones que no son tales que me ofrece la tecnología por ejemplo uno habla por teléfono si bien la transmisión telefónica tiene una calidad relativamente pasable hay momentos de las conversaciones que esto nos pasa a todos que no sabemos realmente de que nos están hablando porque nos falta ver a la persona nos falta ver su gestualidad nos falta ver sus ojos que es donde está la vida del hombre nos falta completar eso para poder tener una percepción completa y la conciencia total y ser consciente de lo que el otro nos está diciendo por eso en la medida en que las tecnologías van reduciendo nuestro campo sensorial nuestro campo de percepción nos va reduciendo la posibilidad de ser conscientes a la vez que nos convierten en entidades más programables ¿por qué? porque se empieza como te contaba antes cada vez que uno delega esa función y dijimos que la tecnología es una extensión del ser humano cuando uno se extiende delega esa función al delegar esa función esa función comienza a perderse por ejemplo voy a poner un ejemplo muy tonto pero que es bastante descriptivo hoy en día el conocer una persona significa por ahí mirar un perfil en una red social y eso es lo primero que alguien hace cuando quiere conocer a otro cuando en realidad es no es una forma digamos que nos permite abordar el conocimiento entre humanos entre relaciones humanas por el hecho de que hay muchas cosas que se perciben fuera del lenguaje verbal y fuera de lo que es la imagen ¿no? porque la pregunta que me haría es ¿qué pasa con los ciegos? ¿qué pasa con los sordos? es decir pierden su humanidad por esto es decir el hecho de no estar introducidos dentro de una sociedad tecnificada con preponderancia sobre lo habitual o que lo habitual sea la imagen ¿no? digamos que la habitualidad del hombre moderno es la imagen a todo hay que hacerle un dibujito a todo hay que ponerle una foto es decir esto por un lado vacía el contenido imaginativo es decir lo que es la maquinaria de imaginación que el libro la excitaba de maneras interesantes como aquellos que leían los cuentos de la selva o las historias o las biografías y se imaginaban no es lo mismo que ver una película pero esto no es porque la película el tiempo la adaptación sino porque tiene que ver con la forma en que el hombre construye entonces desde lo literario es mucho más fácil que cada uno construya libremente en su interior la imagen a cuando la imagen ya viene impuesta y no se puede discutir pero no es que no se puede discutir porque no haya posibilidad de discutir no se puede discutir pero no se puede discutir es tan simple como eso a uno le ponen una lamparita y uno no puede imaginar otra cosa con una lamparita porque es una lamparita y no hay nada más que hablar entonces ¿qué pasa? toda esta cuestión tecnológica es como que nos encierra dentro de una cajita ¿no? el otro día en una entrevista me preguntaban algo así como si el hombre tecnológico era un esclavo y el hombre que completamente depende de la tecnología claramente queda encerrado ahora vamos a hacer una aclaración porque ni pelado ni con dos pelucas ¿no? como decía un viejo conocido la tecnología tiene un gradiente que va desde ser herramienta a ser un asistente digital el concepto de asistente digital significa cualquier función que el ser humano puede cumplir con su propia infraestructura psicofísica ¿no? medio muchas palabras raras pero es fácil de entender es decir toda aquella función que nosotros podemos cumplir por nosotros mismos y que delegamos en la tecnología es una función que vamos perdiendo pero al perder esa función nos convertimos somos independientes de quien tiene la función entonces cuando antiguamente uno yo recuerdo mucho los poemas de Benedetti que me han ayudado mucho a entender estas cosas uno estaba a la distancia de alguien que quería mucho había como una especie de comunicación intangible interior compleja propia de un ser humano en donde como que uno estaba en la distancia con el otro al aparecer el medio tecnológico que los vincula este medio inmediatamente lo que produce es la separación ¿por qué? porque pone en evidencia esa distancia e inhibe esa capacidad el otro problema que tiene la tecnología que por este efecto que hablábamos de las cuatro leyes la primera de ellas siempre produce aceleración cada nueva tecnología va más rápido que la anterior el problema es que ya esta rapidez se fue del rango de la posibilidad humana con lo cual es interesantísimo de ver las sociedades tecnificadas sufren de estrés y ansiedad cosa que las sociedades no tecnificadas no sufren entonces no es muy difícil concluir que si tengo un reloj que me está apurando o cuatrocientos mensajes que atender me voy a estresar cuando la realidad es verdaderamente para la vida esto es necesario entonces lo que finalmente concluí en este trabajo de investigación en este proceso también fue un proceso porque a medida que iba redactando porque hay mucha responsabilidad estar delante de la gente y traer un conocimiento que nadie les dijo un profesor de la universidad de Colombia que tal cosa no, vos vas como acá ponés la cara decís lo que hay que decir das las referencias y demás es mucha responsabilidad entonces yo me quería asegurar de bueno estar yendo por el camino correcto entonces este final de la historia muestra que esta tecnología al extendernos lo que produce de nosotros es una forma de vaciamiento y ese vaciamiento nos impide a nosotros hacer crecer nuestro consciente digamos que en síntesis y vuelvo todo esto siempre cotejado con esta definición de evolución que claro habías adoptado claro, claro a ver con ese marco de referencia exacto digamos para mí un hombre que mira al cielo y me dice mañana va a llover y llueve es un hombre evolucionado este punto para mí alguien que maneja una máquina muy compleja no es muy evolucionado de hecho bueno yo he manejado máquinas complejísimas y realmente era nomás aprenderse el manual y saber que esto va con esto y nada más cosa que también trae digamos a colación el tema de los jóvenes pero me gustaría cerrarlo eso después de cerrar esta idea acá mismo y es retomar la idea de la isla la casa y el océano ¿no? repetinos las imágenes que representaba cada una sí señor pensemos al ser humano como una isla que está rodeada por un océano y arriba tiene una casita la casa representa lo racional aquello que nosotros podemos describir matemáticamente cuando decimos se cae de maduro o lógico estamos haciendo referencias a esa casita cuando hay una serie de reglas que permiten determinar cómo trabaja el sistema exactamente exactamente lo más fácil de entender es la regla de tránsito es decir que es un sistema impuesto si uno trajera un hombre de la antigüedad y le mostrara eso el hombre de la antigüedad no entendería nada porque dice ¿cómo te paras porque una luz se prende roja? y ese es un condicionamiento pabloviano en algún sentido que nosotros tenemos ¿no? o sea los seres humanos podemos ser condicionados a determinados comportamientos por un juego de estímulos y recompensas pero ese ya es otro tema lo que volviendo a esta idea y volviendo a la evolución el ser humano evolucionado es aquel que es consciente de su entorno y está en contacto con su entorno y es capaz de expresar sus necesidades sin entrar en conflicto ni con él ni con nadie y bueno coincidiremos por ahí que no es un ser humano muy común de encontrar hoy en día y por entorno lo acotamos a lo que es el entorno natural original digamos que porque hoy en día el entorno es otro digamos claro hay una artificialidad y hay una cuestión natural si nosotros vamos a hablar en el ciento por ciento de la pureza de esta visión tendríamos que decir que el entorno es aquel que no contiene ningún elemento artificial es decir por ahí una casa hecha como en el áfrica que están hechas de adobe y donde no hay electricidad y ellos viven socialmente de una manera increíble uno ve que están en comunión con su entorno porque han construido con lo que había en el piso que era el zarciller roje con eso construyeron sus cabañas cuando nosotros usamos el cemento usamos el plástico el hierro elaborado estamos creando algo artificial y todo lo artificial tiene un residuo que es el gran problema de hoy en día que hacemos ecológicamente hablando con los residuos que produce la tecnología bueno toda artificialidad produce residuos el hombre su verdadero contexto es un contexto que no produce residuos sino que es un contexto que se recicla es decir los viejos chamanes decían que ellos antes de comer una planta un animal le daban las gracias porque sabían que cuando ellos murieran los enterraran iban a fertilizar la tierra y de alguna manera iban a devolver ese alimento que en ese momento estaban tomando pero los seres humanos como te dije antes ¿no? la tecnología es un agente de separación entonces nos va separando de la naturaleza y nosotros nos vamos encerrando cada vez más en construcciones de plástico de metal en cosas artificiales y así como las cosas artificiales existen en el afuera existen en el interior de nuestra mente entonces esa división sin que nosotros nos damos cuenta empieza a afectarnos y afecta nuestro comportamiento y nuestra capacidad de relación social que este es un poco el núcleo de toda la historia porque este sería un poco la conclusión del trabajo porque volviendo a la idea de la isla el consciente lo racional y lo inconsciente la evolución humana consiste en que la isla crezca es decir ampliar nuestro consciente con los contenidos del inconsciente esto que quiere decir el viaje del héroe es nada más que el hombre que se sumerge en su inconsciente y de ahí obtiene un conocimiento y vuelve entonces en este proceso uno cada vez es más consciente de lo que uno me pasa lo bueno que sería ver que uno pudiera agrandar la isla a costa del océano claro pero el océano no tiene problema el problema lo tenemos nosotros porque en lugar de agrandar la isla estamos agrandando el rancho arriba de la isla y lo que va a pasar es que cuando venga el océano el rancho se va a ir al demonio bien ahí entiendo la validez de la analogía que está haciendo entonces esta es el mecanismo de la evolución humana por lo tanto la evolución tecnológica tiene otro mecanismo que es exactamente inverso y crece a expensas del mecanismo de evolución humana es empiezo a construir un castillo arriba de esa isla y no me preocupo por que la isla abarque más sino me preocupo por que toda esa isla esté cubierta por ese castillo si no van a dar mucho cuáles serían a ver porque aparentemente las herramientas para agrandar la casa la tenemos ¿cierto? es la tecnología y cuáles serían las herramientas para agrandar la isla mirá que interesante de lo que estamos hablando el 4 de enero de 2016 en el siglo XXI nos estamos preguntando ¿cómo los seres humanos hacemos para evolucionar como humanos? esta es la paradoja es algo que nosotros deberíamos saber después de 600 años 600 años de tecnología versus 600 siglos del Homo Sapiens entonces esto tiene bueno yo me aventuraría a decir que hay muchas personas o muchas sí, sí vamos a ponerlo en personas hay muchas personas que dicen tener la receta para eso ah, bueno desde la religión sí, sí te entiendo te entiendo dónde vas no, no ya iba por ahí ¿cuál sería tu repuesto? yo quería marcar esta ausencia nada más no, no no quería vos no venís a traerle ninguna receta de vida a nadie digamos no, para nada vos simplemente hiciste el trabajo y llegás a esta conclusión mira, de hecho lo que uno puede hacer es mostrar esta cuestión ahora formas de trabajar la evolución y bueno el viaje del héroe y el viaje del héroe tiene muchas formas digamos tiene formas terapéuticas tiene formas filosóficas tiene formas religiosas tiene no tiene una única forma lo que pasa que quizás sí lo que yo te diría y con ese sentido escribí el camino de la iguana ¿no? como decir bueno plasmemos el viaje del héroe de alguna manera ¿para qué? y para tener un hilo de referencia pero hay infinitos viajes del héroe posibles lo único que tenemos que tener en claro es que lógicamente si uno vive encerrado entre cuatro paredes generando un clima artificial permanentemente el día que salga la intemperie no va a poder sobrevivir que esto que hablábamos al principio ¿por qué? porque si nosotros nos adaptamos a un medio de vida tecnológico lo cual no quiere decir usar la tecnología o no usarla si no hay una cruzada contra la tecnología no de ninguna manera para nada pero absolutamente para nada la idea es entender a ver es lo mismo que el cuchillo el cuchillo es súper útil ahora una cosa es cortar un asado y otra es mandar a la suegra al cementerio son dos cosas distintas la herramienta sigue siendo la misma el tema es el uso que se le da la herramienta el problema de nuestra humanidad es muchas veces la incapacidad de poder apropiarse de la herramienta y no que la herramienta se apropie de uno Herbert Marshall McLuhan que fue uno de los que estudió este fenómeno en los años 50 y 60 él decía que nosotros formamos nuestras herramientas y esas herramientas nos transforman entonces quizás la mirada es entender que en la medida que uno usa la tecnología como una herramienta es perfectamente útil ahora en la medida que el gradiente de uso de la tecnología comienza a involucrar funciones que son diríamos privativas del ser humano como por ejemplo ver a una persona y de alguna manera comprender su personalidad su carisma estas cosas que son lo que se llama percepción sincrética y en lugar de eso lo que queremos es leer ver una foto ver lo que hizo y pretendemos con eso construir una imagen de la persona bueno eso no nos va a ayudar a crecer nos va a dar ciertas seguridades pero esas seguridades que nos van a dar van a generar un cierto grado de violencia ¿por qué? porque cuando el consciente que no ofrece explicaciones pero si ejecuta acciones va a producir un conflicto porque uno no se tiene a la regla por eso en general a los digamos a los grandes personajes de la historia que han producido cambios importantes en nuestras culturas han sido personas que han sido tratados de locos de chiflados de enfermos de quien vos quiera de la garra de Galileo no sé Giordano Bruno no sé pila de Gandhi mismo hay enorme cantidad de estas personas en nuestra historia que bueno claro se salieron de ese costado y dijeron recuperemos un poco la humanidad entonces en este fenómeno de deshumanización del hombre que fue un poco la convocatoria que arrancó este movimiento en la zona conmigo fue mostrar estas herramientas y explicarle estas cuestiones ¿por qué con los jóvenes? porque hay una idea ¿pero cuál es el mensaje definitivo para el joven? que la evolución humana y la evolución tecnológica están en completa posición a mayor tecnología menor humanidad es tan simple como eso ¿y tiene solución a eso? es que no es un problema este es el gran punto no es un problema es tan simple como verlo y determinar si lo que yo estoy usando como herramienta lo uso como herramienta o no lo uso como herramienta no hay un problema no es como alguien nos decía en una de las conferencias no y bueno no pero yo ahora mi familia cuando comemos que nos juntamos pocos tienen el televisor y yo la verdad que quiero hablar con ellos y con otros y el problema y el problema y no hay problema es tan simple como levantarse y apagarlo o prenderlo en el momento que querés o buscar la información que vos querés en el momento que vos querés para pero no estar disponible al ciento por ciento no salir corriendo porque a las diez está tal tal evento que se transmite por algún medio tecnológico entonces yo tengo que dejar todo y estar ahí no, no, no eso tiene que estar a tu servicio por lo tanto lo que estamos diciendo es que no es ni bueno ni malo el tema es que uso le da a uno es lo mismo que uno puede tener una excelente cena con un vino exquisito y pasar un precioso momento o puede agarrar el vino y agarrarse una borrachera madre y terminar con cirrosis es tan simple como eso o sea por eso no hay un problema lo que hay es quizás una falta de perspectiva y por eso iba a los jóvenes porque así como como Gabriela lo vio en los jóvenes yo lo terminé comprendiendo de hablar con los jóvenes en todo este año pasado que estuvimos dando conferencias por toda la zona hay una idea de que el joven está metido en la tecnología entonces ellos están en otro mundo y nosotros los adultos ya no tenemos nada que hacer porque somos analfabetos tecnológicos a ver es un planteamiento descabellado porque toda la historia de la humanidad la transmisión del conocimiento se hizo de los mayores hacia los jóvenes es decir esta inversión del joven que porque busca algo en Google en lugar de preguntárselo a algún adulto es una deformidad en un sentido que lo que produce es un cierto aislamiento por eso hay esa sensación de que los jóvenes están aislados los jóvenes no están aislados están ansiosos de ver alguna alternativa para salir de eso pero el problema que tenemos que vivimos en un entorno de la tecnología y bueno lo hablo con bastante conocimiento del tema es un fabuloso negocio muy multimillonario entonces no nos interesa dicen los grandes productores de tecnología que la gente tome conciencia de esto a nosotros nos interesa que consuman o sea el hombre tecnológico es un hombre consumidor vos fijate que por ejemplo la tecnología lleva algo que llamamos su decencia programada vos compras un aparato tecnológico de cualquier índole de cualquier tipo y ya sabés que en dos años no va a servir más ahora tiene sentido eso o sea que mejor anda un auto hoy de lo que andaba en los años 70 más acá más ya de dos o tres perillas o dos o tres cuestiones es más es peor hoy se te planta un auto y no podés levantar el capó y arreglarlo sonaste y andás a ver qué es bueno esta es la problemática de la tecnología que de repente todo el conocimiento que el ser humano tuvo y que le permitió accionar usando la tecnología como herramienta sobre el mundo que lo rodeaba bien mal ese es otro tema tampoco digamos la cuestión es si está bien o está mal es que bueno el hombre accionó sobre su medio hoy en día se está encapsulando en la tecnología entonces el único conocimiento que tiene el hombre promedio moderno bajo esta mirada es que aprieta un botón pero no tiene ninguna idea de lo que está sucediendo detrás de ese botón de alguna manera quizás para mí la frase que mejor describe eso es detrás de la inmediateza es hecha la ignorancia y como dicen algunos filósofos de esta época el hombre tecnológico promedio adicto a la tecnología o atrapado por la tecnología es el hombre más ignorante de la historia y es cierto vos le preguntás sobre temas básicos y elementales que nos competen a los seres humanos y no te saben responder si no te van a buscar a Google y lo que te contesta de Google puede ser cualquier cosa porque hay digamos cosas que están bien y cosas que dan también cuando uno las conoce y hay como una relación bastante compleja en eso porque bueno hay muchos intereses en juego hay toda una problemática social o sea no es un tema tan lineal decir bueno acá el problema es apaguemos los aparatos tecnológicos y salgamos a pasear al campo no, no, no es mucho más complejo es tengo que examinarme a mí mismo para ver cuál es mi grado de conciencia respecto del mundo donde yo vivo porque todos los conflictos que hoy en día también se viven que no es difícil demostrarlo tienen que ver con esa falta de conciencia del hombre sobre el propio hombre hoy en día o lo ves en las grandes ciudades la gente se asusta al verte así como te vas a asustar no podés determinar a simple vista si mi intención es buena o no es buena como hizo el hombre durante toda la historia de la humanidad no porque hoy necesitas un elemento que mediatiza en el sentido que se pone en el medio entre un ser humano y otro para que ese elemento tecnológico te determine al otro ser humano y esa es la problemática por eso no hay un problema es una problemática más bien es algo de lo cual tenemos que observar por eso la idea que nosotros tenemos de trabajo para este año es que los chicos salgan a hacer laboratorio social y darle los protocolos de investigación para que ellos puedan ver esto desde su propia perspectiva y en su entorno cercano después cómo actúen o no actúen está completamente fuera de todo esto y mi intención como lo dijo alguna de las reseñas que nos hicieron es tan clara como es y quiero aclararla porque digamos en eso somos conscientes claramente de que no estamos ni a favor ni en contra de nada simplemente lo que exponemos es un fenómeno que por alguna razón se le ha dado poca difusión por eso bueno también agradecerles a ustedes que nos arrimen la posibilidad de hacer esta difusión para que bueno de alguna manera haya una mirada en cuanto a a que la tecnología no es tan inocente como parece el tener un montón de tecnología no lo hace a uno más evolucionado y quizás el peligro que uno corre con todo esto es que empieza a distanciarse de su propia naturaleza humana y al distanciarse de su propia naturaleza humana se empieza a distanciar de su prójimo y al distanciarse de su prójimo empezamos a tener lo que hoy todo el mundo dice vivimos en un mundo donde todo el mundo está aislado si claro pero eso no es cuestión de una directiva política o de una revolución cultural es un fenómeno que se dio indirectamente por el uso de la tecnología entonces quizás sí lo que yo te puedo decir es que todo mi trabajo de investigación apunta y ese es el eje de mi trabajo a los efectos psíquicos es decir aquellos efectos de los que no nos damos cuenta Carl Jung cuando le preguntaban sobre el inconsciente él decía discúlpeme pero yo no le puedo decir nada al inconsciente porque precisamente se llama inconsciente porque no tenemos ninguna idea de lo que pasa ahí adentro entonces en este caso yo te diría lo mismo ese es mi campo o sea yo no sé qué es lo que pasa ahí adentro pero sí sé que pasan cosas y sé cómo uno puede ver esas manifestaciones de estas cosas es decir puedo medir digamos no es muy difícil medir un grado de deshumanización entre comillas es decir a ver vamos a ver esto veamos cuánto de tecnología tengo a mi alrededor y cuánto esa tecnología reduce mi percepción y ese es más o menos el eje central de todo el hecho de que no hay una inocencia en el desarrollo tecnológico Hugo entonces sin faltarte el respeto para decirlo de alguna manera lo que has planteado es algo que intuitivamente mucha gente propone también ¿no? este desapego entre la evolución tecnológica y la evolución del hombre solo que vos te has tomado el trabajo de investigarlo de cuantificarlo quizás ¿sí? y también ahora comunicarlo te agradecemos mucho que hayas venido también a a Gaby se me ocurren un montón de preguntas para hacerte y bueno no sé si habrá posibilidad en algún otro momento de invitarte nuevamente para que sigamos hablando porque se nota que yo estoy de vuelta creo bueno Gaby es quien maneja mi agenda pero para fin de enero principios de febrero tenemos toda una serie de actividades y bueno bienvenida a CEA van a andar por la zona difundiendo todo este trabajo y Gabriela recepciona todos esos pedidos y ordena el tiempo porque bueno yo me tengo que hacer 750 kilómetros de ida y vuelta para mí maravilloso estás residiendo en Buenos Aires claro yo vivo allá y bueno y de alguna manera acá ha habido una recepción tan interesante y tan buena que he dedicado algún tiempo de cada mes para venir y estar acá y por ese sentido digamos en ese sentido nosotros organizamos una agenda y ya nos vamos cubriendo entonces no hay ningún problema yo la media bueno Gabriela sabe cuando voy a volver y a mí me interesa mucho esto lo que vos decís es muy cierto y te lo voy a resumir en algo que nos dijo una persona mayor hablando de este tema justamente que nos proponía armar una de las conferencias en el contexto de los gestores culturales de la zona y demás y fue muy lindo porque después de que terminamos de hablar me dice me alivia tanto hablar con vos porque siento que lo que pienso no es algo loco entonces sí de alguna manera yo lo que traigo es decirles dos cosas bueno o sea primero tengo toda una carrera en esto soy una especie de arrepentido si se quiere ver de ese lado o sea conozco bien como es toda la movida tecnológica y hasta te diría que hay muchas cosas que usamos todos los días en las cuales yo he tenido participación en su momento para desarrollarlas por eso tengo un conocimiento profundo de todo esto pero me doy cuenta que esa visión inclusive que teníamos los jóvenes científicos de los años 80 en relación a la informática y a la robótica y a la inteligencia artificial y a todas esas cosas que en ese momento eran tan fascinantes para nosotros que éramos jóvenes me doy cuenta que un poco se nos volvió en contra fue un poco en esto hay que entender el ejemplo de la energía nuclear todo el mundo andaba fascinado con la energía nuclear hasta que empezaron a reventar las centrales y empezó la contaminación y todo tipo de cosas entonces la tecnología tiene un lado oculto y tiene un lado oscuro la cuestión es conocerlo nada más cada uno toma su decisión una de las características del ser humano que hay que respetar es su libre albedrío y eso es todo te agradecemos muchísimo que haya venido a ustedes y gracias Hugo Pérez Santagno entonces un científico que ha estado investigando el comportamiento del ser humano y cómo vio afectada su relación con la creciente evolución de la tecnología seguimos por la pantalla de Teleimagen Privada ¡Una firma! ¡Esperma! ¡Una ¡Una firma! ¡Una firma! firma Gracias.